Tras múltiples gestiones desarrolladas ante los ministerios respectivos y el reclamo permanente de la ciudadanía por una atención en dignidad, en dependencias más amplias, en un servicio esencial como el registro civil e identificación de RAWE, finalmente se autorizó el financiamiento para un arriendo por seis años que considera cambios de dependencias. Así lo dio a conocer el consejero regional Francisco Reyes Castro al señalar que se autorizaron los recursos para el arriendo de nuevas oficinas, las que se ubicarán en calle Antofagasta, a un costado de la sexta compañía del cuerpo de bomberos de Osorno y cuya infraestructura, que supera los 200 metros cuadrados, posee todas las comodidades para la realización de los más variados trámites que se ejecutan en esta unidad. Luego de múltiples oficios, solicitudes al intendente anterior, al actual, al Ceremi de Justicia, visitas a terreno, una presión pública permanente y también organización de la comunidad, se nos ha confirmado que finalmente se va a arrendar un nuevo espacio para el registro civil en RAWE, ahí en calle Antofagasta. Antofagasta, ya no más las vetustas dependencias en calle Chillán que por muchos años albergaron el servicio, pero al mismo tiempo sin condiciones de dignidad ni para los usuarios ni tampoco para los funcionarios que aquí atiendan. Esto ha sido un trabajo de permanente empuje de la política pública donde claramente ha sido vital el trabajo también de los vecinos y vecinas que ha dado futuro. De esta forma, dijo Francisco Reyes, la atención en las actuales oficinas del registro civil, emplazadas en una vetusta construcción de calle Chillán y que ya han cumplido con creces su vida útil, llegará a su fin porque pronto se trasladarán hasta el nuevo edificio de calle Antofagasta, faltando solo la firma del contrato de arrendamiento con los propietarios que es el cuerpo de bomberos de Osorno, además de la implementación del equipo requerido. Esperamos ahora que se agilice la habilitación de este nuevo espacio en arriendo que va a quedar aquí en calle Antofagasta, en RAWE bajo, al lado de la sexta compañía de bomberos. Hemos planteado esto en el Consejo Regional, vamos a oficiar al registro civil para que acelere la licitación para la habilitación de equipos, equipamiento inmobiliario que se requiere precisamente para un servicio esencial que atiende a tres comunas de la provincia de Osorno. No solamente RAWE, el Consejo Regional, por supuesto San Juan de la Costa, San Pablo e incluso la comuna de Rigo Negro que llega hasta RAWE todos los días. Las largas filas interminables de adultos mayores, de gente del campo, ahí en Chillán no resisten más, menos el tiempo de pandemia. Este proyecto se logra concretar luego que la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda diera luz verde para transferir los fondos y cambiar las instalaciones del registro civil que atiende a una población cercana a las 80.000 personas de tres comunas.